Bueno, el día sábado 14 completamos el día número sexto de este acampo aquí en el campamento de la dignidad entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y en condiciones absolutamente extrañas se ha cortado la lúa en todo el perímetro de la plaza, lo que nos tiene altamente preocupados, porque ello puede significar muchas cosas, nos expone ante los transeúntes, no sabemos qué puede pasar, y llamamos a la comunidad, especialmente a las redes sociales, para que difundan esta situación que es absolutamente extraña y nos llama a preocuparnos. Muchos dicen que puede intentar el gobierno desalojarnos, bueno, si lo intentara sería lamentable, sería muy lamentable, y por eso llamamos a las redes sociales, a nuestros amigos, a las amigas, a que nos apoyen difundiendo este tema de forma táctil. Si alguien pretende generarnos daño a esta actividad pacífica, pero enérgica, que estamos desarrollando sin IVA, y porque además la gran ciudadanía del pueblo a lo largo del país ha demandado respuestas a los derechos sociales, cosas que no ocurren, así que que la gente difunde esta situación que ocurre hoy día, que en la plaza hay un acampamento digno.